La Academia de Artes Marciales en los Barrios Taekwondo Infantil, ITF Tradicional, Budotayuxu, Defensa Personal, Gimnasia de Mantenimiento Aprenderás a confiar en tus habilidades defensivas, incluso modificar malas posturas corporales Clases impartidas por el profesor Francisco Díaz Academia de Artes Marciales en Avenida Juan Rodríguez, número 2 Compra en los barrios Invierte en tu gente, consume en los comercios locales Porque dinamiza la economía local Porque tendrás un mejor trato personal Porque son nuestros vecinos y amigos Porque ayuda a mantener los puestos de trabajo Porque tienen lo que necesitas Compra en los barrios ¡Gracias! 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 Continuamos juntos aquí en esta que es tu radio Radio Sol Los Barrios 107.5 de la FM Emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo Entra en www.rtvsol.es Porque ahí encontrarás noticias, información, fotos, vídeos, programas para escuchar y descargar y mucho más También en vivo y en directo a través de Facebook para que puedas interactuar, preguntar, comentar, saludar, decir lo que quieras Y hoy feliz, te lo digo de verdad Que yo estoy muy bien cuando vienen nuestros políticos, nos informan de primera mano Pero esta es ante todo una radio cultural Y eso, nuestros estudios se llenan aquí de arte y volantes Porque tenemos a Mónica Bellido Qué alegría tenerte por aquí, Mónica, ¿qué tal? Hola, buenos días, Merche Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros En vuestro estudio Y sobre todo a compartir este espacio con los vecinos de los barrios, sobre todo Hombre, es que ha llegado ya esto de una profesional Ya se ponen los auriculares Yo por aquí no escucho, por aquí no Esto me lo pone bien Y digo, ¿cómo se nota que está en el mundillo? Porque aquí tenemos una mujer, yo estaba informándome sobre ti Porque yo lo voy a decir A Mónica la he conocido tarde Y mira que podríamos haber coincidido aquí mismo en los barrios Después diremos por qué Nunca es tarde, nunca es tarde Y fíjate que con todo el arte que tiene Mónica bailando A mí me llamaron la atención unas palabras Que ya creo que estabas en un barco Y unas palabras preciosas Y a mí que tanto me gusta, también lo describí Dije, qué bonito, cuántos sentimientos, Mónica Y miré y dije, bueno, vamos, yo no sé cómo le coincido con ella Y empecé a seguirte Después por un tiempo he estado aparte de las redes sociales Pero yo siempre lo digo Es una mujer de estas que decimos todoterreno Apañar, que vale para todo Pero es una mujer llena de inquietudes Que es muy importante en el día de hoy Que no tiene tiempo Porque tiene un montón de que hacer, es cotidiano También es empresaria Y sobre todo una mujer muy preparada Porque tú tienes tus estudios De eso hablaremos ahora Lo primero decir que Y preguntarte tú Naciste bailando, ¿no? Pues sí, yo Todos mis recuerdos de infancia Están vinculados al baile Al principio de una manera natural Pues como bailan todos los niños pequeñitos De una manera Casi irracional, ¿no? Porque yo creo que bailar es una manifestación Tan natural del ser humano, ¿verdad? Y luego, pues, por supuesto Después, pues, ya me inicié en el flamenco profesional Desde muy pequeñita Con el maestro Pepe Pérez Díaz Y, bueno, siguiendo Siguiendo la raíz de mi familia, ¿no? Que ha sido flamenca por los cuatro costados Lo sigue siendo Y creo que esas enseñanzas Que uno tiene en el seno familiar En el núcleo de tu crianza, ¿no? Te marcan para toda la vida Y, bueno, pues, esa ha sido una Esa es una de las Mónicas Bellido Que conviven en mí con la periodista Con la madre, con la hermana Con la amiga, con todo Aquí no la llamáis para más cosas Que no tiene tiempo Sí, mujer Siempre se saca un huequito No, pero ante todo Agradecerte la amabilidad que tienes, ¿no? Porque en cuanto la llaméis Vamos sin problemas Y eso que yo sé que tiene el tiempo Como muy justo, ¿no? Gracias a vosotros Y además somos compañeros O sea, que yo siempre en eso Estoy muy en la brecha, ¿eh? Hombre, lo digo porque Porque además Yo creía que una hija Tiene tres hijos Y una casa Y las ocupaciones Y la escuela Y todo esto Y yo qué sé Pero aquí todo es cuestión De organización, ¿verdad? Claro que sí Eso es fundamental Para llevarlo todo adelante Así es Pues lo que decíamos Que tú esto Esto del baile, ¿no? Que desde luego Que es una forma de expresión Aunque todos los niños No son iguales, ¿eh? Los hay con mucho arte Y otros patositos Como era yo, ¿no? Pero el caso es que bailamos Porque Bailar se puede bailar Claro, se puede aprender Ya después Cada uno Es como yo en mi escuela digo, ¿no? No todo el mundo Que desee bailar Tiene por qué ser bailador Claro Es decir, uno puede aprender A bailar Por el simple placer De moverse Y de conectarse Con uno mismo Y de desarrollarse Y además bailar Nuestro lema en la escuela Es bailar dibujar sonrisas, ¿no? Pero yo creo que Además de dibujar sonrisas Yo creo que Las personas que practican La danza No ya solamente el flamenco Sino cualquier otro tipo de danza Les ayuda a su autoestima A conocerse un poquito más a sí mismo A desenvolverse en su medio En su entorno Con más seguridad Y yo Mira, hoy que estamos así En Petit Comité Quiero animar a los hombres A que bailen Porque parece que Que la danza fuera algo Vinculado a la mujer En mi escuela No hay ningún cartel Que diga que Solo admitimos mujeres Y sin embargo Hay un porcentaje muy pequeño De hombres Que se deciden a bailar Y creo que eso Ayuda mucho A aflorar Nuestras emociones Y a entendernos A nosotros mismos Y a Y a Creo que bailar Ayuda a construir un mundo mejor Fíjate Bueno, es que también Es una forma de liberarte Sí Porque cuando bailas Como te olvidas del mundo ¿No? Exactamente Y en esta situación Que estamos viviendo Yo creo que ese ratito De desconexión De expresarte Porque es una forma también De expresarte De comunicarte ¿No? Exactamente El baile, la danza De hecho durante la pandemia Si me lo permite Yo creo que Que las personas Que han Han tenido la valentía Y la suerte también ¿No? De acudir a clases de baile Han notado Como ese momento Se había convertido En un momento Muy especial De la semana A mí Llegaban alumnos Que me decían Mónica Es que me he quitado el pijama Para venir a la clase Porque estoy en teletrabajo Porque estoy aislada Porque Y nada más que ese rato De convivencia Y de compartir ¿No? Ese espacio mágico Que es el aula En muchas ocasiones ¿No? Pues Ha servido de tabla De salvación Para muchos espíritus Y para muchas Situaciones psicológicas Complicadas Además Yo aquí Yo digo Cuando he leído cosas Te digo Estamos muy vinculadas Fíjate Porque en una entrevista Te hablaban Del día de la danza Que es el 29 de abril El día que nací yo Aunque yo lo de danza Agustín del Valle Me hizo esa entrevista Muy bonita Que yo desde luego De danza Ya digo que no Después leído también algo Por una declaración Algo de un libro De tu primo De la hablaremos después Porque aquí está Mónica Que brilla por luz propia No por ser la prima de Y lo digo sinceramente Muchas gracias Si tú buscas No te pones prima De Alejandro Sanz Te pones Mónica Bellido Baila ahora Escuela de Flamenco Con estos estudios Con todo Ahora que estás orgullosa De tu familia Por supuesto Claro que siempre faltaría más Y además Bueno Vamos a ver No es ningún secreto Pero tampoco es algo Que yo vaya A ver Pregonando De hecho hay mucha gente Que me conoce Pues desde hace 20 años Y no lo sabían Y me han dicho Pero chiquilla Tú cómo Cómo no me has dicho Que Bueno Porque yo Si en carta Pues sí claro De manera natural Claro Como familia Exactamente Es como los que tenemos primos Pues yo digo Entre comillas normales Que no son tan célebres Claro Y es tu primo Es tu primo Y cuando te vas de fiesta Familia Pues te vas con tu primo Y Alejandro Pues afortunadamente Ha llegado muy lejos Porque él sigue paseando El nombre de la comarca De hecho nos ha visitado Recientemente Y bueno Salía a la grande En la jezcira Claro Como normal Pero que él es muy De su tierra Y de su arraigo Y de sus vínculos Desde chiquitito Yo es que de verdad A mí me encanta La gente que no pierde La humildad Que es lo más importante Que pueda tener De no olvidarse De sus orígenes De sus raíces Y venir pues de la forma Me voy a ver a mi familia Me voy a ver a mis amigos Y ya está Pero vamos Alejandro Es que yo Yo estaba en la radio Cuando él sacó El primer disco Porque de Alejandro Más no Ni nos acordamos Bueno Ahí está Ahí está Y dije Mira que chico más mono Ese es de museo Ya ese disco Ese Cuando lo teníamos Estábamos en rama En la O aquí En los barrios Alguien me trajo El disco El pequeño Y cuando vi Dijo Oye Alejandro Hijo Los chulos Están para cuidarlo Digo No, no Déjate que me quedo Con él pisando fuerte Viviendo deprisa Y todo lo demás Pero vamos Que nada Alejandro Que gracias también Siempre por acordarte De esta tierra Pero sobre todo Porque vienes a ver Tu familia De la que no te olvidas Claro que sí Y otro punto Que yo tenía Que creo que tenemos en común La reconquista Por lo que he leído Yo también vivía aquí Yo nací en la reconquista Yo viví Y por supuesto Alguien Alguien muy importante Que no es una Que es Paco de Lucía Que sé que tú lo tienes Muy dentro de ti ¿No? Sí Porque yo nací En la calle Granada Esquina Haciendo frente A la casa de Paco de Lucía Todas mis familias Amigos de ellos Mi madre mucho De Mari De la hermana De Ramón Madre de Maite Y bueno Y de Ramón Hijo de Ramón de Algeciras No de Ramón de Algeciras Mi madre por la edad Amiga de Y de Mari Y su hermana Pero que te decía Que yo soy Yo tengo mucho vínculo Con Ramón de Algeciras Que bueno Éramos la pandillita Que teníamos Cuando éramos quinceañeros Y estaba él Y seguimos manteniendo La amistad Por supuesto Yo tengo más amistad Con Ramón de Algeciras O tenía Y de Mari Y su hermana ¿No? Dice porque Paco Nos asomábamos por la ventana Nos lo veíamos chiquitillos Chiquitillos Con la guitarra más grande que es Y ahí estaba Paco ¿No? Y Paco otro Que también Paseó el nombre De nuestra tierra Por todos sitios Pero yo te quería preguntar A ti una cosa Tú si quieres contestar Contesta Si no No te voy a poner en compromiso Tú no te preocupes Que yo no tengo miedo A las preguntas No, no Te digo en referencia a Paco He hablado con muchos amigos de él Amigos cercanos Íntimos Familiares Y han dicho Bueno y es mucho Que hay gente que está de acuerdo Que quizás a Paco Lo quisieron más Cuando ya se nos fue Que cuando estaba aquí ¿No? En vida Que quizás no fue tan profeta En su tierra Y me contaron Y me contaron muchos detalles Que no había contado ahora Con referencia a Paco Digo que muchas veces Apreciamos lo que tenemos Cuando ya se nos va Y no lo tenemos ¿No? Pero de lo que todo el mundo Está de acuerdo Es que Paco es uno de los más grandes De toda la historia Que es de Algeciras Y que al final Él se ha quedado aquí Con nosotros ¿No? Que lo que... Pues ahí precisamente En eso último Que estás diciendo Creo que es donde hay que poner Donde hay que enfatizar Que un pueblo quiera un artista Es importante Pero más importante Es que el artista Quiera a su pueblo Y yo A ese respecto Tengo testimonios Directos de él De Paco Porque lo entrevisté En dos ocasiones A lo largo de su vida Vi muchos conciertos suyos En directo Coincidimos en algunas Fiestas íntimas Y A mí lo que me gustó Sobre todo Lo que me sorprendía Muchísimo De la parte de su humildad Y de la capacidad Que Que él tenía De De conquistar a la gente Sin apenas decir Muy pocas cosas Que lo hacía ya Directamente con su guitarra Era ese profundo amor Por Algeciras Que él siempre Ha destilado No solamente En su En su producción artística En su creación En su obra ¿No? Porque toda su obra Ya todo el mundo lo sabe Está salpicada De 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 nombres De rincones De lugares hermosísimos Que tenemos En nuestra zona ¿No? En nuestra tierra No solo en Algeciras Sino también De toda la comarca Entonces yo creo Que lo importante Es que Él sabía Que después de él Su propia obra Y su nombre Serían un regalo Para nuestra ciudad Lo hizo en vida Yo lo entrevisté Cuando Cuando él Fue nombrado Doctor Honoris Causa Por la Universidad de Cádiz Y yo entonces Estaba trabajando Para Diario Sur Y me concedió una entrevista Llevaba cinco años Sin conceder una entrevista A nadie Él siempre Miraba con mucho cariño Y con mucho respeto A la gente de su tierra Si tú eras de Algeciras Donde quiera Que te encontrara Se desvivía Por atenderte Por Conmigo así lo hizo ¿No? Entonces yo creo Que para él Él hablaba Con los hechos Yo me acuerdo Que ese Ese acto Solene De la universidad Se podía Haber celebrado En la universidad De Cádiz En Cádiz De hecho Así me consta Que al principio Pues lo que se planteó Es hacerlo así Y él quiso Que ese acto Se celebrara En la escuela Politécnica De Algeciras Entonces Esos gestos Son una manera De hablar Son testimonios De amor Hacia A su lugar De origen Igual que lo fue El querer Dormir el sueño eterno Aquí para siempre En su ciudad Entonces Él era consciente De lo que su figura Era en torno al mundo No necesito Yo creo que Vamos Esto ya es una interpretación Personal No es tan importante Como que en su momento En vida Se le hicieran Los homenajes Que realmente Su propia vida Fue un homenaje Al flamenco Y así lo dejó De manifiesto Cuando recibió El premio Príncipe de Asturias ¿No? Él lo entregaba Al flamenco Porque su objetivo Era conseguir Que el flamenco Fuera considerado Como una música Como Bueno Fue el primer artista En abrir las puertas Del Palacio Real Para el flamenco ¿No? Que se dice pronto Entonces Bueno Pues Yo creo que Él Habló mucho Con su Con su gesto A lo largo de la vida Y eso es lo importante Y yo creo que Algeciras Pues está Ahora mismo Abriendo los ojos A todo eso Que él hizo Y que todavía La gente No estaba preparada Para recibir El legado De Paco de Lucía Y ahora Bueno Pues se está moviendo Mucho Con el festival Con la creación De esa fundación ¿No? Que ya está en marcha Y todo lo que habrá De venir La construcción La construcción del museo Por supuesto Pero que él Él estaba Él iba Por delante Yo creo De todo eso ¿No? Y lo que los algecireños Y los campos gibraltareños Debemos hacer Es honrar su memoria Como se merece Yo es que desde luego Ya te digo Que yo Vamos Una persona De lo más humilde Porque eso Iba con mi madre Un día Por la playa Al rinconcillo Estaba en un chiringuito Ahí jugando a las cartas Con sus amigos Cuando había Hombre Y tu hermano El antoñillo ¿Dónde está? Pues hijo En Barcelona Ah pero todavía está allí Dice mi madre Lo que le queda Y hablaba de lo más normal Estaba con sus amigos De toda la vida Jugando a las cartas Tomándose allí En sus chiringuitos Sus rinconcillos Y esa es la imagen Que yo me quedo Aparte de Lo grande Dentro De artista Como es Porque tenemos Que hablar de él En presente No podemos hablar En pasado Pero sobre todo Yo me quedo mucho De la gente Que conozco Con la que he entrevistado Con su parte personal Porque eso da mucho A entender de lo que es Sí Y yo siempre digo Que sus silencios Valían más que De devolver Valían mucho más Que las palabras En ocasiones Porque era una persona Con un carisma Y con una humanidad Desbordante Bueno pues tú tuviste La suerte De estar con él De hablar con él De conocerlo Porque a mí me daba La impresión Desde que Paco Tampoco era de mucho Hablar así Bueno lo decía todo Con la guitarra Que ya era bastante Era su forma de hablar Porque él Él ha construido Un lenguaje Para el flamenco moderno Es decir Yo siempre digo Que si no fuera Por la obra De Paco de Lucía Hoy no se cantaría Ni se bailaría Ni se tocaría Como se hace Es decir Él dio Un golpe de timón Al desarrollo Artístico del flamenco Y de hecho Hoy todavía Los guitarristas Todas las generaciones De guitarristas Suenan a Paco Tendrán que pasar Muchos años Para que venga Alguien a escribir Ese nuevo diccionario Del flamenco Pero todavía Tenemos Paco Para el rato Pero cuidado Cuidado Que Paco Unió A la música En diferentes géneros Porque por ejemplo Mi hija Que toca la guitarra Pero la eléctrica El rock Heavy Y todo esto Cuando murió Paco Los mensajes De pésame Y más sentidos Quizás De los más sentidos Fueron de gente Del rock Del heavy Que con los que tocó Bueno Carlos Santana Que también es otro Y decía Mi hija Pero es que ha tocado Con este Es que ha tocado Con el otro Digo Que vago Ha adaptado su guitarra A la música en general Y ganó mucho Él fue muy inteligente Porque él se nutrió De todas De todas esas Formas de expresión musical Pero siempre El asco Al arrimaba Luego al flamenco Él nunca terminó Su seña de identidad Era la de flamenco Y entonces Yo creo que eso está ahí Pues para siempre Esto lo busqué yo Porque decía ¿Desde cuándo el flamenco? Que lo sepa todo el mundo Que es patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Pero fíjate Que yo busqué la fecha Y digo ¿De cuándo era esto? ¿Cómo pasa el tiempo? Que parece que fue ayer Y es del 2010 Sí, sí 2010 Y cuando lo busqué Digo Madre mía ¿Cómo pasa el tiempo? Que parece que fue ayer Cuando lo declararon ¿No? Como ese Bien para toda la humanidad Y digo Y fíjate Han pasado 11 años Bueno, tú que has estado Con grandes figuras Una más conocida Otra menos conocida Bueno, a nivel En ese mundo del flamenco Son conocidos Porque tenemos que decir Que es una mujer muy preparada Porque ella se ha formado Porque ahora la ven bailando Y dice que es arte Pero es que ella tiene una preparación Lo digo Para los chicos y chicas jóvenes Que quieran lanzarse a este mundo Del flamenco O de la música O de la manza y todo No olviden la formación Que es muy importante La que tengas detrás No, es incompatible Hombre Aunque a veces Pues parece que En ciertos sectores Parece que Que tuviera que ser así Pero yo siempre que hablo Con chavales O que doy conferencias O charlas En algún instituto Se lo digo Uno puede ser Lo que quiera ser Y no tiene por qué ser Solo una cosa En la vida Y la formación Nunca está de más Así es que Uno puede ser Un deportista de élite Y también tener Una formación académica O puede ser Bailadora Y puedes tener Tu estudio universitario Lo que pasa Es que no siempre A veces Merche me ha pasado En mi vida Que parece que Por haber sido Universitario Universitaria Eres peor Bailadora Y viceversa ¿Sabes? Me parece que Sí, me ha pasado He percibido Cierta incredulidad ¿No? Porque a lo mejor En mi época No era algo común Ahora afortunadamente Pues la gente Pues ya Está más formada Y también en el flamenco ¿No? Ha crecido El nivel El nivel formativo ¿No? De los artistas Pero en la época En la que yo estudiaba Y bailaba a la vez Eso de tener El tablao Los apuntes De dialectología Pues me miraban Así como diciendo Esta chica Un bicho raro ¿No? Que hace aquí O viceversa Pues yo Mónica Que quiero decir Te pongo mucho En valor esto Porque yo que Aquí tenemos Una campaña Desde que abrimos La radio Que es Fomento de la lectura Y de la formación En los jóvenes Cada uno Que haga lo que quiera Porque todos Servimos para algo Que no te obliguen A lo que quieras Pero estudia Porque es muy importante Para ti Personalmente también ¿No? Bueno pues ya con 18 años Se nos va a Granada Una ciudad mágica También Que quieres que te diga Unos años muy bonitos Que pasean A mí hay dos ciudades mágicas En España Que es Granada Y Santiago de Compostela Pues Granada Te lleva casi toda la magia Y bueno Allí empiezas a estudiar Filología hispánica Pero ya que estás allí Pues te reúnes De grandes figuras ¿No? Bueno yo cuando decido Irme a Granada Lo hice porque Fíjate yo iba a hacer Filología hispánica Podía verlo En Choncadi Que estaba más cerquita De mi casa Pero yo ya Era bailadora Cuando yo ya Me voy a estudiar Fuera Yo ya era bailadora Profesional Por así decirlo Porque llevaba bailando Desde los 10 años Y en esa etapa De la vida La evolución en uno Es muy grande ¿No? Es un Vas dando salto De manera muy rápida Entonces yo quería Seguir bailando Y allí surgió La primera cátedra Universitaria de Flamenco Lo que es la cátedra De Flamencología Que la llevaba entonces Mariquilla ¿No? Era un título propio De la Universidad de Granada Y entonces yo dije Pues me voy a ir a Granada Y allí mató Dos pájaros de un tiro E hice la cátedra De Flamencología A la vez que hacía Filología Iba a hacer inglesa Pero ya luego Me decidí por hispánica Y entonces pues A la vez que estudiaba Las carreras Pues también empecé A trabajar En el tablado De Mariquilla Que coincidió Que en esos años Abrió ella Jardines Nestuno Como patrona Y la verdad Es que allí Pues Fue una parte Muy bonita De mi formación Porque estuve En contacto Con grandes intelectuales Que había en la época En Granada Pues de muy diversa naturaleza Pues desde Luis García Montero Que era profesor mío En la facultad Pues el desaparecido Javier Egea También lo llegué A ver Una vez allí En aquellas tertulias De los lunes ¿No? De literatura O gente como Manuel López Rodríguez Que era un gran flamencólogo Mi maestro Pepe Guardia Que también era flamencólogo Y fue profesor mío En la Universidad de Granada En fin Allí Pues el pintor David Zafra Que ahora Se le va a hacer Un homenaje Muy importante En su En su Pueblo natal Y Y bueno Pues La verdad Es que tú En ese momento No eres consciente De la gente Con la que Con la que te estás Codeando Hasta que El tiempo No te lo pone De bruces En la cara Y te dice Mira Fíjate ¿No? Esta gente Que ha hecho una obra Tan Tan importante Y De la que aprendes Muchísimo Así es que para mí Esa etapa de Granada Tanto como bailadora Como Como filóloga Y como ser humano Pues fue muy rica ¿No? Conservó allí muchos amigos En la platería En la peña de la platería Aquellas noches Que pasábamos En el cuarto de cabales La cantidad de gente Que yo he visto Esos pedazos de artistas Que yo he visto pasar por allí Las veces que he trabajado allí En esa peña ¿No? Que es la decana De las peñas flamencas Con permiso A la sociedad Del cante grande Que también es una De las más antiguas Y a los que les mando Un saludo desde aquí Pero la peña de la platería Tiene unas Unas dependencias Bueno Envidiables Por todas las peñas ¿No? Tienen un carmen Allí en el albaicín Que se te caen dos lágrimas ¿No? Así es que bueno Pues fue una etapa Muy bonita Y que conservo todavía En activo Porque bueno Ahora en octubre Voy a A dar allí una masterclass A la escuela de una amiga Y sigo en contacto Perpétuo con ellos Claro que sí Me está dando una envidia Mónica Esa tertulia Imaginar esa tertulia Allí Y en Granada Porque es que Siempre me acordamos de Granada Por Federico García Lorca Y todo esto Pero Granada está muy viva Yo tengo mi tía Que es madrina Ella vive en Granada Nos hemos distanciado Un poco por esto De la pandemia Que no se puede ir Y venir y tal Pero yo la última vez Que fui Es que yo adoro Granada Es que me encanta De verdad Las calles Esa que parece Que se ha detenido el tiempo ¿No? Y por la catedral Y todo esto Yo no me fijo Ni siquiera En los monumentos grandes ¿No? Yo me voy por las callecillas Que parece que el tiempo Se detiene Y a mí me encanta Es que Oye Que yo tiro Mucho por mi tierra Bueno yo también Que todo el mundo lo sabe Yo como dijo Tengo dos amores Yo Lo uno no quita a lo otro Porque además Ni soy de Granada Ni nada Yo he vivido en muchos sitios Porque mi padre era militar He tenido que vivir en muchos sitios Pero yo como mi tierra Yo no la cambio Por nada del mundo Y además la gente lo sabe Que hasta Un saludo Para todos los que nos ven Allí en Sudamérica En California Venezuela En Europa Porque tenemos muchos oyentes La magia también Del internet Y de lo que nos trae Y yo desde luego me dicen Pero tú ¿Dónde vives? Con algunas fotos que pongo De aquí Digo Pues mira En un paraíso Al sur del sur Fíjate dónde estamos Con la mala fama Que nos quieren dar Pero mira lo que tenemos Pues sí Y entonces yo adoro mi tierra Pero hija Es que yo voy a Granada He vivido en Málaga Y voy Es que en España Hay sitios bonitos Maravilloso Bueno por eso después Se va a Madrid Y yo siempre digo Madrid al cielo Del sur al paraíso Siempre se lo digo A mis amigos de Madrid Que también He estado yo Años Y mucho tiempo En Madrid ¿No? Y también tiene Para mí también Tiene un poder Que me atrae Hace no mucho estuve Y tú allí Pues ahora se nos va Para estudiar Ciencia de la información Porque ella dice Bueno yo no tengo bastante Allí veía En el telediario Que cumple 50 años En mi facultad Estaba la reina Doña Leticia allí Y salían imágenes De los pasillos Y la verdad es que me entró Una nostalgia Tremenda ¿No? Porque Bueno yo Fíjate que a mí El tema del periodismo Me vino porque yo Empecé en Granada Hacer un programa de radio Así estaba en el sitio Que estás tú ahora Pues empecé allí Hacer un programa de radio En Radio Armilla Que se llamaba Onda Flamenca Y la verdad es que Tuvo muchísimo éxito Siendo una radio Muy modesta Y a mí me enganchó Aquello Me encantó Hacía ese programa Semanalmente Y bueno Me gustó muchísimo Y llegó un momento En que mi etapa En Granada Se había agotado Por muchísimos motivos Profesionales Y personales Y entonces decidí Irme a Madrid Y digo Bueno pues ya que me voy A Madrid Ya que estoy aquí Voy a hacer ciencias De la información Y esa etapa También fue preciosa Porque allí Yo comencé Tenía una hermana allí Que vivía en Madrid Entonces Mi hermana Lourdes Me fui Con ellos Pero bueno Por motivos laborales Se tuvieron que venir Y entonces Me fui a casa De mis tíos De mi tía María Y de mi tío Jesús Con mis primos Con Alejandro Y con Jesús Y entonces allí Estuve viviendo con ellos Y bueno Fue donde estudié Mi carrera De ciencias de la información Que la hice completa Yo quería hacer Prensa escrita Después de todo Al final me decidí Porque bueno Era lo que también Más casaba con mi Con mi formación anterior Como filóloga Y también me llamaba mucho La prensa escrita Y entonces pues bueno Pues allí estuve También bailando En los estudios De amor de Dios Aprendiendo con distintos maestros Allí conocí al Huito Conocí al Ciro También entonces Daba clases Merche en Meralda Que estuve en algunas clases Con ella Y bueno Pues conocí El Madrid flamenco Que es mucho Y muy grande Es otra forma De entender el flamenco La del interior La de los flamencos Del interior Y ahí comenzó también Mi vinculación Con la Complutense A través del flamenco Porque estuve muchos años Impartiendo clases Allí en el Instituto Español para Extranjeros Yo había dado ya Algunos cursos en INEF En Granada A través de esos cursos Extracurriculares Que se daban entonces Y bueno Empezó también Mi aventura flamenca Y universitaria Que dura hasta hoy también Bueno Y una gira Que te llevó Por varios países Ah sí, sí Con el Instituto Cervantes Bueno Eso tiene que ser Una experiencia Muy bonita Llevábamos un grupo Que se llamaba Zincalé Y estuvimos Pues de gira Por distintos Cervantes Estuvimos en los Cervantes De Londres De Manchester De Ilcliffe También estuvimos en Egipto En el Cairo En Alejandría También hicimos otra Pequeñita Por Marruecos Agadir Casa Blanca Marrakech Y la verdad Que fue una época Muy variada Y muy rica Yo iba haciendo una cosa Un recitado Con cosas de Lorca Era una mezcla De flamenco Pero también Pues como estábamos En el Cervantes Queríamos darle Ese toque también Literario Y que mejor que Lorca Para evocar Esa unión del flamenco Con la poesía Y bueno Pues fue una Una etapa También muy bonita Que también Llegó a su fin Y ya decidí Coger los trastos Y es que Mi tierra me tira mucho Que la tierra tira ¿Qué quieres que te diga? Yo desde luego Ya te digo Una vida Que joven No vayáis a pensar Todavía soy cuarentañera Merche Ya me queda poco Pero todavía cuarentañera Cualquiera que esté escuchando Dice bueno Esta mujer ha vivido tanto Tiene ya noventa Para escribir ya La biografía Pues no Todavía tiene No la escribe Porque todavía Le queda mucho Espero que sí Que así sea Pero el caso Es que el flamenco Es universal Nosotros además Yo creo que Cuando por ejemplo Tú vas a Marruecos ¿No? Esos sones Eso Es una raíz común ¿No? Por supuesto Del flamenco Pero es que si El flamenco Fíjate en Japón ¿No? Es que adoran el flamenco Es algo que le llena Cuando dice por ejemplo Mira el heavy No sé qué Les encanta el flamenco Que lo sepáis Y yo tengo que reconocer Que yo Cada uno es lo que se cría Eso es verdad Yo con clásica Y ópera y tal Y no era yo Y no era yo muy entendida Pero aquí estaba Juan Que hacía un programa De flamenco Y cuando no pudo Controlarlo Alberto Lo hice yo Oye y me empezó a gustar Claro Y le dije Juan Ve explicándome ¿No? Ve explicándome Que te pegue el gusanillo Y un poquito Investigando Y me decían Mira vamos a empezar Por las alegrías ¿No? Que eso es como más Te va Es más nuestro Lo tenemos más interiorizado Pero ya cuando llegó A la bulería Todo esto Yo decía Juan Es que tú sabes Los ve yo de punta Además con clásicos Como yo digo Del cante flamenco Y desde luego Es algo que se va metiendo A medida que lo vas conociendo Se va metiendo Por eso no me extraña Que vengan de fuera Y se emocionen tanto ¿No? Escuchando Porque el flamenco Tiene una cosa Merche Que es universal Pero lo es Porque es capaz De conectar Con sentimientos Comunes a todo ser humano Que son universales Y es que el flamenco Se resume En emociones muy Muy simples Y al final Pues todo gira En torno Al amor A la muerte A la vida A la alegría O sea Todo el mundo Hable el idioma Que hable Pues ha sentido alguna vez La ausencia De alguien que quiere O ha sentido alguna vez El corazón roto Porque el amor No te es correspondido Pues todas esas cosas Es lo que resume el flamenco De una manera muy simple Y con un lenguaje Muy Cercano A cualquiera Que esté Con el corazón abierto A escuchar No, es que estoy fijándome Porque está poniéndome Aquí mi compañero Alberto Unas imágenes preciosas Tuyas y de la escuela Ah, sí Muy bonitas Muy bonitas Yo no las veo Pero luego las veré Es lo que están viendo Ahora mismo Es que nada más que colaborar Hija Ya es que tiene mucho arte Hasta en la foto Y bueno Y tus alumnas Que están allí A ver los alumnos Cuando aparecen Cada vez se van animando Un poquito más Pero yo he querido hoy Aprovechar este espacio Que tú me das Para darle un tironcito De oreja a los muchachos Que queremos más Aquí tenemos a Cristóbal Que tiene un arte Que no vea Que lo he visto yo Desde chiquitillo Y está llegando ya Porque es que de verdad Yo digo que eso Lo trae ya Lo trae No sé si es de los genes De reencarnación De lo que sea Pero cuando te vea Estos niños Estas niñas chiquitines Claro Que desde pequeñitos ya Estás bailando Digo madre mía ¿Dónde lo trae? Es que te da una cosa Bueno pues tú te vuelves Y dices me voy Para mi tierra Que es donde yo Quiero vivir Y quiero estar a gusto Sí Y aquí fundé mi familia Y tengo mi Tenía mis padres Ya ellos no están Pero bueno Siguen conmigo De otra manera Y realmente al final Uno tiene que echar al ancla Y es como la vida Da tanta vuelta Dice bueno Empieza a ejercer De lo que has estudiado Empieza como periodista Bueno En diversos medios ¿No? Sí Empecé en el faro Empecé como redactora Rasa En el faro Información Que bueno Ya como tal No existe Pero Luego también estuve Cuatro o cinco años Estuve en Diario Sur Hacía crónica universitaria Y en mi época del faro Pues yo hacía Los barrios de información Fíjate Estuve mucho tiempo Dedicada Exclusivamente Yo creo que entrevisté Hasta Bueno ¿Qué te digo yo? El que abre y cierra Los barrios Todas las noches La puerta Pues Porque eran 16 páginas De los barrios Las que yo hacía Y tengo aquí Mucha gente querida Y mucha gente De la que guardo Muy buen recuerdo Y conozco los barrios Palmo a palmo Porque me lo he caminado Desde la iglesia De San Isidro Hasta el lazareto Pasando Bueno Ya un nuevo trabajo Te ponen de guía turística Porque por cierto No creo que le importe Que lo digan Antena Mucho Recuerda de Villena De José Antonio Que es nuestro compi Que está abajo Sí Ah pues nada Encantada de volverlo a saludar Y como siempre le digo ¿Quién viene? Hoy viene Y digo pues hoy viene Mónica Mónica Bellido Mónica Digo la conoce Y dice anda que no Claro Si es que yo creo que conozco A cada uno de los vecinos De los barrios prácticamente Pues yo creo que sí Porque esta ha sido Mi segunda casa Durante muchos años Y la verdad es que Guardo muy buenos recuerdos De aquella etapa Y ya después pues llegó Mi paso por la revista Entre vecinos De Cepsa también Pero llegó un momento En la crisis de 2008 Que ya los periodistas Pues algunos tuvimos Que nos reinventamos Y bueno Yo nunca dejé el baile Es verdad que en esta etapa Del ejercicio del periodismo Pues fue menos prolífica Para mí Pero me mantuve Durante todo este tiempo Dando clases En la Universidad de Cádiz Donde llevo ya 16 años Impartiendo docencia En actividad extracurricular Haciendo el aula universitaria De flamenco Y bueno Y además el cuerpo me pedía Que yo tenía que bailar Porque al final Una bailadora nace Es que hiciste tu camino Pero al final Va donde tienes que Al final la cabra Tira la témete Y volví con toda la fuerza Pero es verdad Que los medios de comunicación Del periodismo Las radios Están sufriendo mucho Desde esa época Ahora con la pandemia Más Muchas veces me dicen Otras emisoras No Es que tengo poco tiempo Digo Es que ellos tienen Poco tiempo para ti No te pueden dar más Porque no lo tienen Porque yo sé Que en cualquier emisora Cualquier cadena Ojalá te darían Una hora y dos Si la tuvieran Pero dices Que tengo diez minutos Un cuarto de hora Digo Es que mira Esta radio es libre Somos libres Hasta para el tiempo Que por eso A lo mejor estamos a gusto Y estamos hablando Y se produce En momentos más distendidos De charlas Pero cuando tú tienes Todo cronometrado Porque depende de una cadena O depende de lo que sea Entiendes Que estos compañeros Compañeras Pues no pueden darte Más de lo que tienen Y entonces Y yo sé que lo están pasando Porque ya queda Antes había muchos Que salían Los que estaban A lo mejor hay dos O tres personas Por emisora Como periodista Pues reducen la plantilla Tiene que multiplicarse Para estar en un acto Ahora en la línea Y dentro de un cuarto de hora Tengo que estar en tarifa Es complicado Y es muy complicado Entonces Tú al fin y al cabo Estás haciendo Yo creo que para lo que has nacido Que es para mover las manos Para mover los pies ¿No? Y para transmitir Para expresarte con el cuerpo Y la energía Que tú transmites Porque eso yo creo Que está traspasando Ahora mismo Las pantallas ¿No? Y creas tu escuela Tu escuela de arte flamenco Yo me lancé Porque Realmente yo nunca En la vida Hay gente que sí Tiene ese objetivo Decir Bueno pues yo me formo Como bailaó O como bailarín Y luego el día de mañana Monto mi escuela Pero la verdad Que entre mis metas No estaba La docencia Como una finalidad Pero sí es cierto Que yo Durante los años De enseñanza En la universidad Recibía muchísimo El feedback De los alumnos A través de los De los propios sondeos Que la universidad Hacía Y eran unos sondeos Realmente espectaculares Que eran Como un pulso real De lo que era Pues mi 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 tarea didáctica ¿No? Entonces eran los mismos Alumnos los que me demandaban Pero ¿Cómo que no abres tu escuela? ¿Pero cómo que no te has lanzado Todavía hasta el que has Al final? Bueno yo tuve Un parón De salud muy grande Tuve un año Muy duro Y muy complicado Por motivo De salud Yo padecí un cáncer de mama Grave Y bueno Entonces Ahí es cuando Tú dices Bueno pues Si la cosa va mejorando Voy a Voy a remontar Voy a salir Voy a salir Voy a salir Voy a salir Y aquí estamos Y la verdad es que me alegro mucho De haberlo hecho Porque En mi escuela Tiene un sello Personal Muy potente Ahora mismo Yo creo que en Algeciras La gente se identifica Bastante con lo que hacemos Porque Nuestra filosofía Por supuesto Que es la enseñanza Del baile flamenco Pero lo es De una forma Muy especial ¿No? Y en la que la gente Va al aula Y va a la clase Como una finalidad En sí misma Y donde la gente Pues disfruta No solamente Del aprendizaje Sino del ambiente Que allí se respira Y eso No es fácil De conseguir Creo que hemos conseguido La fórmula Para que Para que la gente Allí se sienta a gusto Disfrute ¿No? Es aquella Máxima Del enseñar Deleitando Pues eso es lo que hacemos Y entonces Al final Eso revierte En ti Y la gente Pues viene Por el boca a boca Simplemente Yo que te estoy Escuchando Es que aparte Eres un ejemplo De fortaleza Te están entrando Ganas de bailar Te estoy viendo Pues sí Mira a mí Yo me pongo Que yo por mí No hay problema Además quizás Ahora estoy en una época De mi vida También un poquito dura ¿No? En la que incluso Me vendría bien Lo que pasa Que también Tienes que buscar Tiempo El espacio está El espacio está Pero quiero decirte Que también Un ejemplo De fortaleza Y desde aquí A tantas mujeres Que están pasando Por este Por este problema Mando un mensaje De esperanza De esperanza Porque Porque además Ahora encima Con la pandemia Pues todo es mucho Más difícil De sobrellevar Es que es lo que te quería decir Voy a aprovechar Y esto no es meterme En política Porque yo Para los políticos Ya los tengo yo aquí Y les echo la bronca Por el tren y todo No te vayas Tú crees que yo lo suelto Pero es que son momentos Muy duros Porque todos en la familia Hemos tenido amigos Que tenemos Para vosotros Y para la familia Para los que os rodea Que también tienen que sufrir Esto Y ayer Precisamente anoche Me mandaba Desde Algecira Un WhatsApp Que lo están compartiendo No sé si te habrá llegado Es la falta de oncólogos En el Punta Europa Y comentaban Que hay gente Que va a hacerse un análisis A las 8 y media A la mañana Son las 2 y media Todavía no han podido atenderla Son personas Que están pasándolo muy mal Que están sufriendo Que tienen que ser los primeros Para todo Pues eso es muy urgente Claro Porque para mí Los médicos Son ángeles en la tierra Son los que te ayudan Con todo su conocimiento Y desde aquí Mi homenaje Una vez escribí un artículo Sobre ello Luego te daré Para que lo compartas Que se llamaba así Ángeles en la tierra Y que tú Bueno Me llamaron médico De todos los rincones del mundo Porque Alejandro lo compartió Y entonces claro Llegó al triple de gente Que suele llegar Si lo comparto yo nada más Y la verdad es que Para mí Es tan importante Que haya personas Que tienen esa vocación De ayudar a los demás Y que con su conocimiento Con su inteligencia Son capaces De sacarte De un atolladero Tan grande Como él Encontrarse En una situación así De enfermedad grave Así es que Yo les mando Todo mi ánimo Mi respeto Y para siempre Vamos A mí me ha impresionado Algo que decían En el mensaje Es que era la impotencia De estos oncólogos Como hay pocos Para muchos pacientes Que hay en la comarca Que son muchos Que los veían incluso Con lágrimas en los ojos Pues no podía atender Como yo les gustaría Pues a estos ángeles Mándenles ayuda Sí por favor Mándenles apoyo Porque la necesitan Para ayudar A la gente que sufre Y a la gente Que se siente perdida Y yo esto lo mando A quien corresponda Me da igual el partido Me da igual quien esté Porque la salud La sanidad Es lo primero Está antes que todo Además Esto sí lo tengo que decir No es política Es una realidad Que no nos la regalan Que la pagamos todos Y por eso tenemos derecho A tener la mejor sanidad Del mundo Porque la estamos pagando Y entonces también En la pandemia Por favor Dejar de agredir A los sanitarios Que antes la aplaudía Y ellos siguen siendo Los mismos Los que se han dejado Literalmente La vida y la piel Por ayudarnos O sea que por favor Vamos a tratarlo Como se merecen Pero estos especialistas Porque siempre hemos Estado a abandonar La comarca Pero no me voy a meter Por muchos temas Me acuerdo que no hace mucho También faltaban pediatras Y los niños Bueno Son el futuro Pero a todo Como tú dices Ese homenaje A estos profesionales Que son Nuestros ángeles de la guarda Como yo digo Son los héroes Que no llevan capas Pero están ahí En todas las circunstancias Y por favor Que le mande Los medios técnicos Y humanos Que necesiten Para que nos ayuden Y nos puedan curar Bueno pues aquí Para que veáis Yo leí una vez Un libro Que era buenísimo Que decía Que la mente Igual que enferma Sana La mente Es una parte esencial Esa fortaleza Para vencer Las enfermedades Tan malas como esta Y para eso es La que tú tengas Y la que te den Los demás Entonces todos Debemos arropar En cualquier circunstancia Esta enfermedad Cualquiera Cualquiera Que la energía positiva Y la mente Es fundamental Para vencer Muchas enfermedades O por lo menos Luchar a intentarlo No desaniméis Que aquí está Mónica Aquí estoy yo Que os damos Toda la energía Toda la fuerza del mundo Bueno pues volviendo A la escuela Esto para que lo sepa Lo que nos esté escuchando Porque aquí el tiempo Pasa volando Nos vamos a tener que ir Bueno ya veo Aquí estamos tan a gusto Que nos va a quemar la comida No, no Que nos traigan unos chicharrones De los barrios Y una cervecita Eso es que hace mucho tiempo Que no los pruebo Aquí no nos vamos Podemos seguir charlando Bueno En la escuela Supongo que allí No hay límite de edad ¿No? Allí quien quiera ir No hay límite de edad Bueno tengo desde Pues a partir de cinco años Y luego pues Sobre todo mi escuela Se nutre de personas adultas Vamos Y ya Y el perfil es una mujer Ya Eso ya es evidente ¿No? Pero para conocer el flamenco Y disfrutar de él Solo hay que tener ganas Y lanzarse Y me da mucha pena Cuando hay gente que me llama Y no se puede dedicar una hora Para sí mismo O dos horas para sí mismo En una semana Porque eso significa Que uno está asfixiado Por su realidad Verde Entonces cuando uno Llega allí Y te deja fuera Todos los problemas Y te deja fuera Todo el estrés Y todo eso que llevamos Que no nos damos cuenta Que nos va pesando En la mochila A lo largo del día Y llegamos ya con la cabeza Dos palmos más abajo De lo que debiéramos Y llegas allí Y te pones a bailar Y sales con una sonrisa De oreja a oreja Y con Y con La respiración limpia Y con la cara Sin Sin Con tracturas De esa De todas esas cosas Que nos van absorbiendo La energía a lo largo del día Pues eso Para mí Es una batalla ganada Cada día Para mí Esa es la razón de ser De mi escuela El que la gente entre Así Y salga Pues de la otra manera Entonces Bueno Con esto no hace falta decir Que el que esté Él O la Porque aquí ya metemos A todo el mundo Bueno Eso ya ha dicho La Real Academia de la Lengua Ha dicho Que él es Nanay Bueno Yo ya escribí un artículo De eso Bastante humorístico Pero bueno Y que dicen Que por ejemplo Esto de niños y niñas Niños Que engloba todo Eso dice la Real Academia De la Lengua Lo que te va a decir Que quien esté pensando Ahora Es que yo no sirvo Para bailar Ahí no vale No, no Para nada Ahí iros a desahogaros Que es lo importante Aquí no Como yo siempre digo Porque cuando me dicen No es que yo soy muy torpe Digo mira No hay alumno torpe Sino maestro impaciente Y bueno Es verdad que Cada uno llegará Hasta donde haya de llegar Porque no todo el mundo Tiene Por qué llegar Al ballet nacional Y no todo el mundo Pero puedes disfrutar De bailar Y de conocer el flamenco Que es parte de nuestra Seña de identidad cultural Y que ya tienes Un vínculo musical Asociado a tu vida Y eso es un bien Que tenemos Todos los andaluces Yo es que Yo digo que aquí Hay mucho arte Yo después de tantos años Las radios los he visto De cantantes Bailadores Bailarines Bueno También de pintores Literatos Tenemos un potencial Aquí Increíble Y de gente Que está escondida Y no lo saca Porque le da vergüenza Lanzaros De verdad Que aquí tenemos Una vecina Una Una escritora Que ha estado Toda su vida Luchando por su hijo Mucho Y al final Tiene ya sus dos libros De poemas Son preciosos Una mujer muy mayor Que aquí la adoramos Porque Esa mujer Es de las que De las que Yo digo Que tenemos un futuro mejor Gracias a estas mujeres Y a estos hombres Que trabajaron tanto En esa generación Para que tuviéramos Lo que ellos no tuvieron Ni podían tener ¿No? Y el agradecimiento Siempre está Y cuida de los abuelos Cuida de ellos Que hay mucho que aprender Que después Muchos lo dejan ahí Claro que sí Y no Son un libro abierto Bueno ¿Dónde te pueden encontrar? Porque dirán Bueno Y los que no la conozcan Dirán ¿Dónde está la escuela? Claro Es verdad Pues mira Nosotros estamos En el edificio Aurora En Algeciras Frente al Colegio Puerta del Mar Pues allí está nuestra escuela En el local 8310 Pero vamos Así 8310 Es más difícil de encontrar Edificio Aurora Frente al Puerta del Mar Y nos pueden llamar Al teléfono de la escuela Al 607 670979 Si desean información Pues sobre nuestras clases O sobre cualquier actividad Porque bueno Nuestra escuela no tiene Festival de fin de curso Porque no entra dentro De nuestra filosofía Pero hacemos muchísimas cosas A lo largo del año Hacemos un calendario Con alumnos de nuestra escuela Hacemos un tupper flamenco Que por un solo día Nuestra escuela se convierte En una tienda especializada De flamenco Con firmas que vienen de fuera De Sevilla De Jerez Hacemos nuestra Zamomba Con tildes la A Porque es de Algeciras Eso te lo va a decir Y luego pues nuestra A final de curso Hacemos nuestra carroza Para feria Disculpame Es que muchos dicen Zambomba No es Zambomba La Zambomba es el instrumento Y bueno Y yo respeto Que cada uno A su fiesta La llame como quiera Por supuesto que sí Pero es que muchas veces Dice Zambomba Porque Zambombada Pero aquí como Es la contracción De Zambombada Es nuestra lengua Zambombada Y además suena estupendamente Claro Y es que te voy a decir Para que vayas a una fiesta De fin de curso Si tenés fiesta todo el año Claro Tenemos fiesta todo el año Y luego pues nuestros alumnos De bulería También tiene sus masterclass Con música en directo Con guitarrista y canta O en fin Que bueno Algunas veces vienen maestros De fuera Hacemos intercambio Con otras escuelas Como en este caso De mi amiga Maripa Lucena Este año estamos esperando También poder recuperar La masterclass de Javier Latorre Que nos quedó pendiente El año pasado En fin Que vuelva a la vida Poquito a poco Que vuelva a la vida Necesitamos Necesitamos esa normalidad Esta pandemia Nos está cargando mucho Emocionalmente Psicológicamente Y bueno Yo digo Precaución Responsabilidad Y el respeto A los demás Fundamental Y bueno Que no nos fiemos Con que los datos Van mejor No, no Todo con las mismas Garantías de seguridad Y con las mismas Con esas medidas No, quitaron las mascarillas Que han dicho los virólogos Que es la mejor vacuna Que tenemos Aparte de la que te pongas ¿No? Porque decía un experto Que si al principio Todo el mundo Se hubiese puesto La mascarilla La pandemia Hubiese durado Ocho semanas Pero como todavía Tenemos gente Yo digo Las ovejillas negras Que van Y que no se sabía Merche Al principio Se sabía muy poco De esto Pero bueno Y aún así todavía Tenemos Creo que Tanta información Que estamos desinformados ¿No? Y los datos Que no nos cuadran Y todo esto Pues Mónica Nos vamos a tener que ir Porque yo me quedaría Hablando contigo Muchísimas gracias Cuando quieras Aquí el que viene Tiene ya la silla Y el micrófono Este me lo llevo ya Para la escuela Bueno Pues te lo lleva Y desde allí Retransmite ¿No? Estáis invitados A visitarnos Cuando queráis Ya iré a hacerte Una visita Para allí Por lo menos Para ver tu escuela Y cuando un día Diga yo Pues mira Yo también tengo ganas De hablar Pues te vienes Y le dice Alejandro Que un año que venga Que se venga aquí también Porque será Pavero a los dos juntos Pues sí La verdad es que somos Sí, sí Eso ya Cuando venía en verano Cuando venía en verano Se traía pantalón negro Y camisa blanca Por si actuábamos Con el cuadro soleano Pues imagínate De ahí en adelante Todo lo que Eso no es Es que yo me imagino Las historias que tenemos Que contar Me imagino a los dos juntos Bueno, a toda la familia Yo creo que cuando juntabas Ya la liabas Sí, la verdad es que Estamos muy unidos Nos queremos mucho Y disfrutamos mucho De la vida juntos Y del flamenco juntos Es bueno tener la familia Todavía seguir el contacto Porque muchas veces Son familias grandes Como la mía Pero cada uno Está en un punto Entonces te separas un poco Cada uno tiene su vida Y sus problemas ¿No? Y siempre cuando viene Esa Pues normalmente Primo y prima Ya los mayores También se nos van Y entonces vienen Y dicen Te dan la sorpresa A lo mejor un día que viene Y dicen Así fue La verdad es que este verano Y pasamos un día fantástico Y un día maravilloso Y un reencuentro muy bonito Porque el COVID También nos ha tenido Un poquito más separados De la cuenta Físicamente Porque esta Navidad Cuando pasan estas cosas Vuelves a la infancia ¿Verdad? Sí Y es volver atrás en el tiempo Y se recupera esa felicidad ¿No? Esa inocencia Que teníamos entonces Y que con el tiempo Pues se pierde un poquillo Eso marca Pues Mónica Encantado de verte tenido aquí Igualmente Muchísimas gracias Cuando quieras Tienes el micrófono Tienes la silla Podríamos charlar Y contar tus historias Que tienen mucho Bueno, algunas hemos contado Bueno, poquito Poquito Para lo que tú has vivido Y lo que te queda Lo que te queda Si Dios quiere Pues que lo disfrutemos Con salud De nuestro entorno De nuestra comarca De nuestra forma De expresarnos Y eso Salud y flamenco Eso A mí Ella siempre dice Saludos flamencos Saludos flamencos Sí, que ya se ha convertido En un himno No solo para mí Sino para otros muchos flamencos Que siguen Que siguen con Con este saludo Así es que a veces Lo hacemos mundial Yo creo que sí Que esto se está extendiendo ¿No? Y no olvidarlo Con K Como Mónica Con K Es así Como Mónica Ya lo he dado Y otras versiones con C Pero la original es con K Es que nos gusta lo diferente ¿Qué quieres que te diga? Porque eso de ser normal Igual a los demás Me aburrido Me aburrido Mónica Mónica Nos vemos Estamos en contacto Muchas gracias Sobre todo Bueno Por tu arte Por tu energía positiva Y por supuesto Por esa amabilidad De verdad Que te cojan el teléfono Y te traten así Y que después digan No, no Ahí estoy yo La semana que viene Y aquí la hemos tenido Y espero que vuelva Y que sea prontito Así que nada A seguir bailando Derrochando arte por ahí Un saludo A tus alumnas Y alumnos Que espero que haya muchos pronto Pues nada Larga vida Radio Sol Y saludo flamenco Y también para tu escuela De arte flamenco Nos vemos por allí Gracias Mónica Gracias a vosotros